¿Qué ha pasado con Vintana? Lo hemos seguido todo el día y parece un médico ejemplar. Ejemplar, pero si tiene un historial. Al parecer cambió. Trata muy bien a sus pacientes. Y todos lo buscan para que él los atienda. Puede ser una fachada. Muchos criminales se muestran en público ser unos perfectos caballeros. Amables y decentes. Es verdad. Muchos son así. ¿Por qué Rodrigo Quintana en particular, comisario? ¿Qué lo hace tan sospechoso? Un colega amigo suyo, el doctor Julián, me contó que Quintana no solo es adicto a las drogas, sino también a la violencia. Al parecer nuestro amigo le gusta pegarle a las mujeres.